Hola, soy Hermano Lobo y voy a hacer un tema mío que se llama Es imposible cantar y tocar el bajo. Es imposible cantar y tocar el bajo Es imposible, nadie puede hacerlo, cuesta mucho trabajo Es imposible tocar el bajo y cantar Sin perder el ritmo y sin desafinar Sin perder el bajo y cantar Sin perder el bajo y cantar Es imposible cantar y tocar el bajo Es imposible porque nadie puede hacerlo, porque cuesta mucho trabajo Es imposible tocar el bajo y cantar Sin perder el ritmo y sin desafinar Es imposible cantar y tocar el bajo. Sin perder el bajo y cantar y tocar el bajo. Sin perder el bajo y cantar 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 hacerlo vos, vos no podes hacerlo tampoco, no, 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 no puede por Macarney, no puede Steam, lo hacían pero lo dejaron y contratan bajistas para que toquen por ellos y ellos me estén tan tranquilos cantando. Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin perder el ritmo y sin desafinar Si es que es imposible